que tal amigos y amigas como están espero que estén de maravilla pues yo estoy bien estoy contento de regresar con este canal con este maravilloso canal bueno bueno si maravilloso aquí todo transparente todo es buena onda que hagamos las buenas vibras justamente para agarrar no la ola quiero decir en sí desde que tengo aquí 123 y están en camino para unos cuantos paquetes más me convertí en lo que jamás creí convertirme empezar a solicitar paquetería bueno en línea como hacer compras en línea pero esto lo ameritaba y aparte de que no se puede salir tanto y todo esto esto lo amerita mucho así que vamos a abrir estos paquetes no voy a dar tanto rodeos yo ya sé que son pero no sé cuál es cuál y así no voy a dar tantos rodeos porque quiero sacarlo no quiero alargar tanto este vídeo y pues quiero irlo dividiendo para que vayamos checando las cosas poco a poquito y pues nos vayamos familiarizando con ellos son tres paquetes vamos a abrir los tres de una vez más adelante voy a estar haciendo el unboxing de cada uno de los paquetes justamente para que ustedes los vayan viendo conmigo y los vayamos abriendo entre los entre todos ustedes y yo esto es para uso de parte de fotografía de parte de vídeo para que vayan viendo porque no hay alguna cosa va ahora voy a hacerla la fotografía de vídeo listo vayamos allá bueno vamos a ir paquete por paquete para irlos abriendo con un pequeño puter vamos a abrir esto y así va creo que este es al revés este es otro tipo de paquete vamos a ver ay no ya lo dejé, siempre la termino abriendo pero bueno bolsa de papel y un paquetito adentro caja vacía este ya sé creo que ya sé cuál es de dónde puedo abrir o no sé es que no con mucha mucha fuerza un micrófono de chicharito es la lámpara la lámpara me va a servir justamente para el vídeo es chiquita pero es muy muy eficiente estuve viendo muchísimo de esto y he checado que están muy bien pero bueno ya tenemos estos tres paquetitos acá los voy a dejar así y este es otro micrófono pero este micrófono es un micrófono que va empotrado en la parte de arriba de la cámara y aparte de que es un micrófono así es unidireccional es condensador o algo así vale estos son los tres paquetitos que tengo para el día de hoy y pues yo siento que vamos a hacer la prueba de este para empezar va esto lo dejamos para otro vídeo vamos a hacer el unboxing unboxing de este video de este micrófono chido pero bueno para sacar adelante el negocio el business todo esto siempre es importante invertirlo un poquito para que se vaya uno haciendo con las cosas pues obviamente para mejorar la calidad de vídeo dicho contenido dicha fotografía y aquí viene paquetitos viene de voy a dos etiquetas política de garantía y supongo que un instructivo pequeño este es la ventaja de este que no utiliza pilas este va conectado directamente a la cámara obviamente como para que agarre o para cualquier este instrumento de que quieras grabar con el que quieras grabar audio la esponja tenemos este micrófono tenemos este que ayuda para que se pueda ahora ahora le tenemos una bolsita también que bonito una bolsita para guardar el micrófono y me imagino que todo esto tenemos dos tipos de cable este y este ahora vamos a ir a la prueba a ver que tal se escucha este micrófono y todo esto pero antes de ir a la prueba del video vamos a hacer la demostración de este micrófono bueno las tomas va así que cortemos aquí y vamos a ir vamos a ir a la a y y a y a a a a ¡Gracias! Pues bueno, aquí se supone que ya tenemos el micrófono instalado Ya lo tenemos pegado en la computadora Pues bueno, aquí se supone que ya tenemos el micrófono Que ya tenemos el micrófono conectado directamente a la cámara Y pues se supone que ya debería de escucharse algún sonido de manera diferente El sonido ya debería de escucharse muchísimo mejor Ya debería de escucharse un poquito más rico, más bonito, más audible Y pues bueno, vamos a hacer la prueba Aquí ya estamos con el micrófono, bueno, sin el micrófono Y así se escucha, ¿ok? Ahora vamos a conectar el micrófono Aquí, aquí ya se escucha, estamos con el micrófono conectado Y se supone que ya debería de escucharse un poquito más diferente En teoría, vamos a hacer, estamos haciendo esta prueba justamente para ver Qué tan bonito se escucha, qué tan bueno es la calidad del audio con el micrófono conectado Ay, estoy emocionado, a ver qué onda Y pues bueno amigos, esto ha sido todo el video del día de hoy Espero que les haya gustado, a mí me gustó Y pues estoy emocionado ya para ponerlo a prueba en lugares extremos Si quieres que lo ponga a prueba en lugares extremos, en lugares más en el ambiente del día a día Pues déjamelo aquí en los comentarios Dime, oye wey, si quiero que lo pongas a prueba O déjame tu manita arriba Suscríbete Para que vayamos... Bueno, no tienes que suscribirte a fuerza Obviamente si te gustó el contenido Pero si te gustó este video, dale manita arriba Y si te gusta el contenido, pues dale suscripción aquí abajo No te cuesta nada Suscríbete Échame la mano Ok, eso sonó muy desesperado Pero bueno, en fin En resumidas cuentas, así ya se escucha el audio Ya es un poquito más diferente Ya se escucha mucho mejor Y próximamente estaremos haciendo la prueba del micrófono en chicherito Pero bueno, estamos listos para comenzar esta nueva aventura Con estas nuevas actualizaciones, con estas nuevas cosas Los quiero mucho Échenle muchísimas ganas a todo lo que se vayan a proponer Que se vienen buenos proyectos Se vienen buenas cosas este año y el próximo también Y así, claramente, siempre que tú te lo propongas Estamos aquí, echándole ganas a todo ¿Vale? Dios los bendiga a todos Un gran abrazo a todos ustedes Los quiero mucho, gracias por estar día con día en este canal Y en mi Instagram y así en todos lados Espero que les haya gustado Cuídense mucho No salgan si no es necesario Cuíden a los suyos, cuídense ustedes Y echarle ganas todos los días Dios los bendiga a todos Cuídense ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina